No me digas que tú no has notado que hace tiempo me veo fatal que te miro y no logro verte, si me hablas no puedo escuchar y que ando más loco que cuerdo, más perdido que un viento en el mar que parezco más muerto que vivo, un amor que se cruza de pronto no se puede ocultar, la verdad es que tú, tú te mueres por mí pero mira que ingrata tu estrella, tú te mueres por mí y yo me muero por ella, la verdad es que tú, tú te mueres por mí pero mira que ingrata tu estrella, tú te mueres por mí y yo me muero por ella, por ella, por ella solo queda el consuelo del tiempo y la calma de la tempestad al principio no encuentras remedio y el remedio es el tiempo no más es en vano intentar retenerme, este amor ha llegado al final solo debo hacer lo que siento, pues mi alma y mis sentimientos hacia ella se van la verdad es que tú, tú te mueres por mí pero mira que ingrata tu estrella, tú te mueres por mí y yo me muero por ella, por ella, por ella y yo me muero por ella, por ella, por ella y yo me muero por ella, por ella, por ella y yo me muero por ella y yo me muero por ella para spino y yo me muero por ella Gracias.